La astronomía nace casi al mismo tiempo que la humanidad, ya que los hombres primitivos se maravillaban al observar las estrellas del firmamento y los fenómenos que ahí se presentaban. La palabra astronomía proviene del griego astrón que significa estrella y nomos que significa ley. La astronomía es la ciencia que estudia los astros o cuerpos celestes, su posición, composición, movimientos, los fenómenos que los rodean y las leyes que los rigen. A partir de las aportaciones de científicos como Galileo Galilei e Isaac Newton, se construyó la astronomía moderna basada en observación y cálculos matemáticos. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. ¡Nos vemos en el próximo video!